Este tutorial será una serie de videos para hacer la forma de este vitral Estaré más enfocado en la forma que en los colores Será en Revit 2020 y será usando Massing Tools Cuando vayan a ver mis videos en YouTube Quiero recordarles, si tienen internet rápido Chequen en la esquina de abajo de la derecha Aquí donde está el mouse en Settings Si están viendo el video muy borroso Haganle clic ahí Y normalmente está en automático Entonces pueden checar Si le hacen clic ahí Pueden checar que use lo más alto En este caso es 10.80 puntos Y lo podrán ver con alta definición Ok, esta es la continuación Este es el video 2 Ahora vamos a hacer la cortina Se llama sistema de cortinas En español no sé cómo le llamarán Pero podemos usar todas estas caras Cuando le hago clic Y aquí automáticamente me sale el que existe Solo hay uno Ahorita lo voy a modificar Está la justificación en el grid 1 Va a empezar sin separarse del principio Y el grid 2 también sin separarse del principio Lo que quiere decir que la primera barra De los parte luz Son los volume en inglés Entonces aquí ya vienen a una distancia De un metro y medio por tres metros Aquí está el espacio Y un metro y medio Vamos a ver cómo se ve Le voy a tocar Y ahora le hago clic acá Y lo crea Entonces ahora vamos a editarlo Aquí solo necesito tres separaciones En el sentido vertical Basado en esto Solo tengo dos horizontales Que lo dividen en tres También solo tenemos El cristal, el vitral Pero no tenemos La barra que en inglés se llama Volume El parte luz Se llama en español Entonces vamos a tocarlo Se aseguran que se seleccione todo el sistema Haciéndolo en este filtro Se dan cuenta que se seleccionó todo el sistema Entonces aquí está este botón Y vamos a ponerle el doble A 600 Aplicar Entonces noten que ya está en solo tres partes Entonces lo podemos subir un poco más Para que esta raya Quede perfectamente en este lugar Entonces una de dos O lo hago un poquito más pequeño O muevo el empezar Digamos que en vez de que empiece acá Empiece un poquito más arriba Y movería más arriba este también Entonces vamos a ponerlo más pequeño En vez de 600 570 Aplicar Creo que ahí está bien Vamos a ver la imagen Un poquitito arriba Ahí está bien Ahora vamos a ponerle que tenga Del parte aguas 1 Y el exterior Entonces en el exterior Vamos a ponerle este que es más grande De 50 por 150 Y en el interior De 50 por 65 Y aplicar Se dan cuenta que lo puso acá Lo puso acá Vamos a hacer el otro El número 2 también El interior 50 por 65 Acá también me faltó este 50 por 65 Este Los dos bordes van a ser grandes Los dos bordes Entonces estos dos de abajo Tienen que ser grandes 50 por 150 Aquí me falló Este debía de ser grande 50 por 150 Y los interiores chicos Aplicar Y decir ok Entonces ya está El borde grande Y los interiores chicos Ahora vamos a ver Que no queremos que el borde Se corte así Queremos que sea continuo Entonces volvemos a tocarla Volvemos a hacerle edit Y aquí El primero No hemos escogido Que tipo de cristal Entonces vamos a poner El panel Que está ahí Ahorita hablamos de eso Y es de cristal Hay un panel Que es sólido Si quiere uno Ahora la unión Queremos que el borde Uno sea continuo Lo que quiere decir Que uno de los dos Va a ser continuo O los grids de adentro O sea los Parte luz de adentro Entonces queremos Tenemos que escoger Puede ser El borde Y el grid Uno O el borde Y el grid Dos Entonces Vamos a escoger El borde Y el grid Uno A ver que pasa Se dan cuenta Que se cerró Aquí Eso es lo que quería Que pasaba Si poníamos Este Vamos a verlo Que la diferencia Fue que se cortó Acá Me gustaba más El otro Entonces regresamos Y me gustaba Con el uno Aplicar Y que no se corte acá Así me gusta más Entonces ya tenemos Ahora vamos a ver En las verticales También tenemos muchas Nada más necesitamos Diez verticales Y tenemos diez Entonces está bien Voy a verlo Perpendicularmente Se ve bien Está centrado Si estuviera Mal Lo que podemos hacer Es Para manipular La posición Del primer Molion Lo que se puede hacer Es esto Ven aquí Se le puede cambiar Que ya sea Se ha centrado O el principio Tenga Una separación Por ejemplo Si le pongo Veinte Digamos que tuviera Una separación De veinte Ven este pedazo Que está acá Ese es de veinte Entonces ya no empieza Como queríamos Entonces le voy a hacer Le voy a hacer Que regrese Como lo teníamos Y ahora está bien Como queremos que sea Entonces este es el primero Que tenemos Ahora vamos a hacer La retícula de arriba Para hacer el vitral En donde está el domo En esta foto No alcanzamos a ver Como es la retícula Nada más vemos El domo Podemos empezar Usando la misma Cortina Que usamos Y por cierto Edite la original Vamos a componer esto La original Decía que Medía Uno cincuenta Por trescientos Aquí estaba Uno cincuenta Y trescientos Arriba Voy a duplicar La que nosotros Hicimos Es de Quinientos setenta Por ciento cincuenta Entonces El nombre Va a ser Las mismas medidas Que en realidad Es Y vamos a Asegurarnos Que este Está usando Ahora Lo cancelo Pretendo que Voy a usar Otra Pero voy a Componer el que Había yo Modificado Lo toco Lo adito Y este Originalmente Era de Mil quinientos Por tres mil Entonces Ciencientos cincuenta Por tres mil Compuse el que Había yo Descompuesto Esto para Tener Para tener El original Intacto Ahora Voy a usar El mismo Entonces Entonces Me voy a mi Comando De cortinas Crear Cortinas Tocar la cara Crear Y como es la misma Quedó perfecto Creo que después La vamos a tener Que modificar Esta que usé En realidad No es Esta Esta era La de mil Quinientos Por cinco mil Setecientos Y esta que usé Era de mil Quinientos Por tres mil Vamos a Ponerla que sea Idéntica A la de mil Quinientos Por cinco mil Setecientos Ok Ok Ahora Como va a haber Una retícula Que viene Perpendicular Viene en el sentido Opuesto También Va a necesitar Que en esta dirección Sea la misma División Que son Diez Entonces Voy a tener que crear Un tipo nuevo Este es el El tipo Que nosotros Creamos Que le pusimos De nombre Aquí Ya lo toqué Lo toqué A la orilla No se alcanza A ver Pero le toqué A la orilla Y le pusimos De nombre Sistema de cortina De mil Quinientos Por cinco mil Setecientos Voy a hacerle Edit Y voy a hacerle Duplicar Para crear Uno nuevo Que va a ser De mil Quinientos Por mil Quinientos Y aquí Allá está En milímetros Aquí está En centímetros El nombre Es en milímetros Porque El file Se empezó En milímetros Después lo cambió De unidades Entonces Aquí en vez De cinco mil Cientos O quinientos Setenta Centímetros Va a ser Igual Que abajo 150 Y voy a hacerle Ok Y aquí va a cambiar Porque van a venir La retícula de acá Va a venir así Entonces tiene que ser igual Después este lo voy a copiar Y lo voy a rotar De hecho No voy a necesitar Esta masa Porque nada más Voy a hacer un truco acá Ok Ahora vamos a hacer Una parte Que es un poco Más divertida Y en un momento Regresamos a hacer El vitral De esta esquina Entonces Voy a tocar La orilla Del vitral Que se llama Cortina Entonces Entonces en estos lentes Vamos a hacerle Isolate Element Dejarlo solo Ya lo tengo Lo voy a seleccionar Todo con una ventana Y aquí Hay un botón Para crear un grupo Entonces vamos a llamarle Vitral Vitral principal Ok Ya está El El grupo Ahora Vamos a convertirlo En un Archivo Ahorita es un grupo Este Se podía copiar Múltiples veces Todo alrededor Para crear La figura Para poner Uno en cada uno De estos De la foto Pero Los grupos A veces crean Un archivo Muy grande Y en un proyecto Gigantesco Digamos un casino O un hotel gigantesco Mientras más grupos Tengas Más lento Va a ser tu proyecto En Reddit Va a tardar Mucho esfuerzo En regenerar Porque calcula Cada que mueves El mouse Empieza a calcular Todo lo que está Y tiene que calcular Cada grupo Entonces Una manera De hacer El file Un poco más ligero Es no usar grupos Usar Otros archivos Link No me acuerdo En español Como se dice link Pero Insertar Otros archivos Básicamente Es un proyecto Creado con muchos archivos Entonces vamos a crear Ese Y aquí me va a hacer Una pregunta Reemplazar Con un nuevo proyecto Y reemplazar Con un proyecto existente Lo que quiere decir Si al crearlo Quiero crear Un archivo nuevo O ya tengo uno Y nada Lo voy a mejorar Y lo voy a reemplazar Es como una imagen Tienes la imagen Si la salvas Con el mismo nombre Va a reemplazar La que ya estaba Eso sería el botón de abajo Si usas el botón de arriba Crea una nueva imagen En este caso Va a crear un nuevo archivo Voy a hacer este Si después le hago cambio Si lo quiero Mejorar Y salvar Con el mismo nombre Entonces le hago Click acá Y solo va a Reemplazar El que ya existía Eso es cuando Ya lo estabas Mejorando Nada más Entonces como no lo he creado Ni una vez Voy a hacer este Y me va a pedir Que le ponga un nombre Entonces voy a escoger El folder El folder donde lo quiero Insertar Y lo voy a poner En mi archivo Entonces le voy a llamar Vitral principal A este archivo Y lo va a crear Y lo va a insertar Inmediatamente Se van a dar cuenta Cuando lo toque Ya no es grupo Ya es otro file Ok Si lo toco Ya es otro file Entonces si En los lentes Le hago Que regrese Todo lo que está Aprendido Vean que se ve Un poquito diferente Ese es un file Y esta es la cortina Sin ser un file Entonces vamos a hacer Lo mismo con esta Entonces de nuevo Selecciono la orilla Y con este Comando filtro Te das cuenta Que solo seleccioné Ese Es todo lo que quiero Seleccionar Si tuviera otro objeto Más Lo tenemos que remover Ok Nada más Aquí con filtros Verificas que seleccionaste Lo correcto Entonces En los lentes Dejarlo solo Isolate Objeto Que quiere decir Dejarlo solo Ahora selecciono La ventana Creo el grupo Puse Vitral Tap Tap es la parte De arriba Nada más Porque la palabra Es más corta La puse en inglés Es la tapa Entonces va a crear Ese grupo Ya está Toco el grupo De nuevo Ahora voy a crear El file Como es nuevo Voy a usar el botón De arriba De nuevo voy a navegar A mi folder Este es mi folder Y lo llamaré Vitral Tap O sea lo de arriba Ahí lo está insertando Y reemplazando El bloque El grupo Con este Nuevo archivo Voy a hacer Reset Para que me enseñe Todo Entonces tengo Aquí ya tengo Un proyecto Básicamente Aquí otro proyecto Ya no tengo Ningún grupo Ni Ni tengo Activo Ninguna Cortina Si quisiera Activar una cortina Y modificarla Aquí ya no puedo En donde quedaron Esos Vamos a abrir Esos files Para explicar Por qué es bueno Eso Voy a abrirlo Nada más voy a abrir El principal Para poder abrirlo Tengo que cerrar Este Porque si no No me va a dejar Abrir Entonces lo voy a salvar Y lo voy a cerrar Ahora lo voy a abrir Ya cerré el otro Voy a abrir Uno de los dos Que creamos Digamos que el principal Abrirlo Y es todo lo que tiene Este proyecto Este Panel Que hicimos De De vitral Y Lo que me gusta De este Es que no tiene Ni ejes Ni nada Que no sea Necesario En En el proyecto Creo que lo único Que voy a tener Que apagar Va a ser Este Este objeto Que representa El nivel De piso Pero va a estar Muy limpio Si lo creara Separado Sin hacer El grupo Pondría Niveles de piso Ejes Muchas cosas Que cuando haces Link Es estorboso Entonces lo voy a cerrar Voy a hacer Que no Que no lo salve Y voy a volver A abrir El anterior Ya abrí aquí El anterior Donde ya tengo Esto convertido En archivo En vez de Grupo O en vez de Una Cortina Viva Digamos Entonces noten Que automáticamente Sale apagado Lo de las masas Aquí ya las volví a aprender Entonces este es En este voy a hacer El de la esquina Pero antes de hacer El de la esquina Vamos a hacer algo Que vea un poco De resultados De lo que tenemos Entonces Entonces vamos a Poblar más Este proyecto Para que Se vea ya un poco Más divertido De que ya logramos algo Acuérdense entonces Que estos ya son Files Linkedin En español Serían Archivos Ligados Tal vez Voy a apagar Las masas Pero lo voy a hacer En el site Entonces si quiero Seleccionar ese Archivo ligado O file Linkedin En inglés No puedo Muy bien Porque están Las masas Tendría yo que Hacerle en el tablero De control Tab 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 Ahí ya lo estaría Seleccionando Y si nos vamos Aquí en Filtros Ya me está diciendo Que agarre un File Linkedin Un linkedin File O un archivo Ligado Bueno La otra manera Hubiera sido Nada mas Que me fuera Mazing Y apagarlos Mas Por un rato Y tocarlo Acá Ahí está tocando El grid De todos modos Tengo que hacer Tab Ya lo toqué Entonces vamos a hacer Copy Hago copia Múltiple Y acérquense bien Porque es Importantísimo Ser preciso Entonces voy a agarrar La intersección De los dos grids De los dos Grids Quiere decir eje De los dos ejes Entonces Una Dos Y aquí ya no Le hago escapar Ahora el otro También para seleccionar Si no puedo A la primera Pongo el mouse encima Y al tablero de teclas Le hago Tab Ya lo hice Entonces voy a usar Rotar Pero rotar con copia Y vamos a usar De centro Este centro Vean que aquí tiene un centro Entonces lo agarro Le hice click Y lo agarro Y lo muevo A la intersección Ahora voy a hacer Un click Acá Y voy a escribir 90 Noten que ahí se está Poniendo el 90 Escribir 90 Sin hacer click Quiere decir que se Giró a 90 grados Y ahora Puedo hacer Eso O puedo usar El comando Espejo Mirror En inglés Entonces Si hago Rotar Ese que tenía Lo hago Rotar Igual O si hago Mirror Puedo hacer Con cualquiera De estos dos Si uso Este comando Voy a tocar Esta línea Que ya está Hecha Si uso Este comando Voy a dibujar El eje Entonces cualquiera De los dos Como ya lo tengo Voy a tocar Este en vez De dibujarlo Ya está Ahora vamos A tocar Estos dos Y vamos a poner Copiar Múltiples Y vamos a usar La intersección De uno de los Grids Aquí es peligroso Que yo agarre La línea Equivocada Entonces me voy A alejar De acá Porque acá Hay muchas líneas Puedo hacer Clic acá Y vean Que la línea Perpendicular Sale azul Y le hago Clic acá Sale azul Y le hago Clic acá Ahora este También le puedo Hacer Espejo Y necesito Un eje Exactamente A la mitad Y no lo tengo Como no tengo Eje Vamos a crear Un plano Me voy a asegurar Que está en medio De estos dos ejes Entonces lo voy a dibujar Ahorita Un poco Sin precisión Ahora voy a poner Una medida De estos Dos ejes De estos dos ejes Y olvidé que Antes de soltar La medida Podría ser Centrar Igual Igual Quiere decir Igual Igual Ahora si ya tengo Un eje Que puede ser usado Como del centro Entonces voy a Usar el mismo Comando espejo Con este botón De la izquierda Bueno vamos a hacer El otro botón ahora Y me va a pedir Que dibuje el eje Lo voy a dibujar Encima del eje Que ya Tenemos hecho Para que Probemos los otros ejes Entonces vamos a irnos A tercera dimensión Ya está más poblado Si le hago Un poco de shape Ya está Y se ve un poco Parecido ya Tenemos la imagen Ahorita la pongo Pero Esto es lo que llevamos Ok Vamos a ponerle unos colores Para que se empiece a ver Un poco mejor Como no vamos a poder Hacer exactamente La gráfica Porque Tendríamos que Dividir los vitrales Por cada colorcito Y eso sería imposible Y no tiene sentido Porque no somos Fabricantes del Cristal en sí Entonces necesitamos Una imagen Que más o menos Tenga los colores Y como En la escala Que lo estamos Trabajando en Revit Cuando la cámara Está un poquito lejos No se va a ver Tan claramente Encontré esta imagen Voy a usarla Entonces vamos rápido Acuérdense que Cada uno de estos Es un file Un archivo externo Y tiene el mismo material Todos los vitrales Si yo uso En el tablero De las teclas El tab Le hice un tab Puedo seleccionar Un cristal Y aquí sale su material Es glazed Si yo le hiciera edit Y lo quiero cambiar acá Está gris No me deja No está activo En todos Los archivos O files Que se le llama En inglés Va a ser el mismo material Si le hago tab Selecciono uno Y me dice El material Está aquí Material Glass ¿No? Y el panel Se llama Glaseado ¿No? Entonces Entonces el mismo No he usado otro Si me voy a las familias Aquí abajo En Project Browser Curtain Panels O sea Paneles de cortina System Panel Y luego Cuando le llama panel Se refiere al cristal en sí Del vitral Si yo le hago O doble clic Aquí sí lo puedo cambiar ¿Por qué? Porque este material Es el que está dentro acá Dentro de este proyecto También va a estar acá El que se llama Glass Es este ¿No? Es el mismo Porque pertenece a este proyecto Pero como el nombre En los otros files O los otros archivos Que están aquí Es exactamente igual Con las mismas letras Es sensitivo Si es mayúscula o minúscula Entonces con que cambie uno Es más que suficiente O sea El local El de acá Entonces vamos a cambiarle El material Le hago doble clic acá Y me voy a Glass Voy a crear uno nuevo Porque este material No tiene opción Para poner una imagen Nada más tiene opción Para poner transparencia Y color Y poner Alguna textura Entonces Voy a necesitar Hacer otro tipo De material Digamos que Podríamos haber Usado uno Con textura Si nada más Queremos que sea Una representación Vamos a usar Este Que parezca Algún Un dibujo ¿No? Ok Ese que hice Tendría yo que ponerle Otro nombre Entonces Le voy a poner Porque le puse Vitral Y lo tengo que salvar En una librería Para que lo pueda Yo llamar Voy a tener que abrir Todos los Los dos Diferentes archivos En donde creamos El panel Que lo creamos Haciendo un grupo Y luego lo salve Como archivo Voy a tener que abrir Ese Entonces Voy a Guardarlo Tenemos una opción Nada más O sea Añadirlo a favoritos Tengo esa opción Y si le hago Clic acá Aquí me van a ver Mis favoritos Y vean como ya está Acá Este es el Vitral El que añadí Ok La otra opción Sería Hacer aquí Crear una nueva Librería Que la puedo usar Para muchos proyectos Y vamos a Tenerla en el mismo Folder Donde está Mi proyecto Entonces Le puse Mazing Class Aquí está esa librería Que acabamos de crear Ahora vamos a aumentar Este mismo Ah Ya lo puse A librería Vean que ahora sale Mi nueva librería Que tengo Se llama Mazing También la vamos a tener ahí Entonces la tengo aquí Una copia Y en mis favoritos Tengo otra Vitral Y aquí Vitral La tengo en dos lados Ahora Para reconocerla Le cambié de color Se acuerdan que Era gris No era así Entonces le Estaba Haciendo como La apariencia Tratando de repetir Lo mismo que hace acá Entonces Graphic Enseñarlo como apariencia Entonces le quitas esto Y ya no lo va a enseñar Como apariencia Puedes hacerlo diferente Y fue así como lo hice Y le pongo Un color Vamos a ponerlo Verde amarelo Verde amarillo ¿Por qué? Porque la foto Aparentemente es verde amarillo Lo más aproximado Y vamos a decir ok Ya está En apariencia No le he cambiado nada Nada más en graphic Entonces de nuevo ¿Y qué es gráfica? ¿Y qué es apariencia? Graphics Es como se va a ver Cuando esté aquí En shaded mode Y apariencia Va a ser cuando esté En realístico O cuando hagas un rendering Ahí está en apariencia Y si le hago shaded Está en graphic mode Entonces Uno es como se ve En ese graphic mode Y otro en apariencia ¿No? Eso es Le voy a hacer aplicar Creo que Lo voy a volver a guardar Porque no estoy seguro Si le hace update o no Creo que hasta ahorita Lo va a hacer update Lo voy a hacer reemplazar Y ahora añadir En machine Reemplazar Y añadir En favoritos Reemplazar Lo que quiere decir Que ya es el correcto Verde, amarelo Entonces vamos a decir Ok Ok No va a pasar nada acá ¿Por qué? Porque estos son archivos externos ¿No? No los puedo abrir Si está abierto este Entonces a este Voy a hacer Save Voy a hacer salvar Para que se guarde Lo que hayamos hecho Voy a cerrarlo Y voy a tener que abrir Esos que se llamó Uno principal Y otro tap ¿No? Este Vitral Tap Que es la tapa Ok Ahora si Regresamos aquí Podemos ir de nuevo Al panel De cristal Para el vitral Y el material En vez de que use Glass Vamos a llamar Ya sea De mi Favorite A ver si aparece acá Aquí está mi favorite Mi favorito Puedo usarlo O también Pude haber ido a mi Nueva Librería Que creamos Y también ahí está El vitral Glass Vamos a estar De la Librería Y ahí está Vamos a decir Aplicar Ok Y ok Ok Ahora vamos a A la gráfica Para que se vea aquí En Shaded Ok Ya se ve Voy a cambiarle Para que vean El cambio de color De nuevo Le hago acá Y el original Que tenía Era El que nada más Se llama Glass Si digo ok Aplicar Ok Se vuelve grisecito ¿No? Entonces El regreso Abrir Material Y como ya lo pasé De mi librería Ya lo tengo acá Que es el que saqué De la librería ¿No? Entonces vamos a usar Ese verdecito Aplicar Ok Ya está el verdecito Ahora Lo voy a salvar Lo voy a cerrar Y a salvar Voy a abrir el otro Que se llamaba Principal Era este Vamos a hacerlo rápido Ya está Lo voy a poner aquí En Shade Para que veamos El cambio Me voy aquí A Familias Rápidamente En cortinas Paneles de cortinas Glaseado Y vamos a cambiar El material Y aquí no está Se dan cuenta Aquí no está todavía Pero ya sabemos Que está En mis favoritos Si le hago acá En mis favoritos Es este vitral O en la librería nueva Vitral Digo ok Ya lo pasé Para acá Aplicar Ya está en uso Y aplicar Y digo ok Ya está Vamos a cerrarlo Y vamos ahora A abrir El que Tenía yo Anteriormente Y que ya Habíamos Insertado Estos dos Que se llama Tutorial Me parece Aquí lo encuentro Más rápido Es este Tutorial Creo que Lo tengo Ese Ignoren Ese que están viendo Ahí Ese es El primero Que hice Como experimento Antes de hacer El tutorial Ok Entonces Ya está Verdecito Bueno Quise enseñar Ese material Sin embargo Ese material No nos conviene ¿Por qué? Porque no tiene Imagen Entonces Aquí es otra Manera de encontrar Los materiales Me voy acá Entonces Ese nada más Era para la apariencia Entonces Vamos a crear Uno nuevo Aquí Crear Aquí Crear Nuevo material Noten que Este nuevo Tiene La opción De imágenes El anterior Nada más Es para Para cristal Y no tiene La opción De imágenes Este si tiene La opción De imágenes Y Les voy a dar Un ejemplo Vamos a ponerle Nombre aquí Es más Vamos primero A buscar Uno existente Entonces Nos vamos A Tile Voy a escoger El de Wall covering Tile Es este Y fíjense Le hago doble clic Y lo va a pasar Para allá Entonces se lo metió Todo ese material Voy a cerrar ya este Todo ese material Se lo metió Al nuevo Material Que creé Vamos a ponerle Nombre Vamos a llamarlo Vitral Ese es material Ok Entonces me voy A Vitral Y observen Y observen Que pasa acá Metió una imagen Si yo le hago Clic acá Me enseña Que imagen es Bueno Es este Si le hago Abrir La foto Es este Y observen Esta foto Ok Vean como Vamos a analizar El primer cuadro Acá Es color Claro Crema Blanco Y abajo Negro Y las Hendiduras Son claras Entonces nos acordamos Claro Y negro Abajo Claro Arriba Y negro Abajo Ahora Voy a hacer Cancel Vamos a ver Este Si le hago Aquí Open Vean que Allá En la otra imagen Esto era Claro Y negro Abajo Y aquí Las orillas Tal vez aquí Son un poco Más blancas Bueno Esencialmente Lo que debe de pasar Es que Esta imagen Tiene que ser En blanco Y negro Y también Invertida Vamos a regresar A esta No Aquí no está Exactamente Invertida Este Voy a volverla A abrir Ok Esta la vuelve Uno blanco Y negro Y luego invertida Entonces Este Tiene que ser Blanco Este de abajo Este de abajo Y este negro Vamos a ver Y notan Que aquí está Digamos Gris Esto Entonces En el otro Tiene que ser Más blanco Voy a regresar De nuevo Me sorprende Que este Sea negro Y negro Debía de ser Blanco acá Bueno Pero esencialmente De la manera Que lo hacen Normalmente Es Que La de arriba La vuelves Blanco y negro Y luego Haces Invertir colores Eso es como Se crean Estas No sé Exactamente Que efecto Da Pero Así crean Estas imágenes Se supone Que esto Lo vuelve Más realista El aumentar Esta imagen Blanco y negro Pero hay que hacer Tiene nada más A favoritos Y también Añadir A la librería Que ya creamos Que se llama Mazing Class Ok Digo ok Ok Ahora Ese material No está aplicado Acá Voy a tener Que hacer lo mismo Tengo que Cerrar esto Y tengo que Irme Abrir De nuevo El principal Irme al Panel este Cambiarle Material Vamos a buscarlo En la Librería Que le llamé Mazing Class Y cual era Era este Que se llama Vitral Ok Aquí está El que le puse Imagen Vitral Aplicar Ok Aplicar Ok Voy a Modificar Porque ya traje Ese material Acá Nada más Quiero verificar Una cosa Vamos a buscar Ese Vitral O Por alguna razón No aceptó El Padden Que yo había Escogido ¿Por qué? No lo sé Pero no lo aceptó Vamos a ponerlo Aplicar Ok Ok Ahora sí lo aceptó Entonces Podría ser Que así se vea Vamos a material Y apariencia Todavía tiene esa foto ¿No? Ahora en apariencia Vamos a cambiar la foto No Un momento Antes de apariencia Quiero enseñar La apariencia Solo la vas a ver En realistic Ok En apariencia Tienes el ladrillito Ok Obviamente no queremos Ese ladrillito Lo que quiero hacer Es usar Una imagen Que Que tengo Ahorita se las enseño Y Es Digamos Representativa Entonces Regreso a material Y me voy a apariencia Y me voy a cambiar Esta imagen Me voy al Al file Que ya Al archivo Que ya tenemos Bueno voy a usar este Solo porque De lejos Va a tener muchos colores Y Va a poder dar La sensación De lo que quiero dar Nada más Es simbólico ¿No? Entonces voy a usar Esta imagen Vean como ya está acá Ok Ahora vamos a Photoshop Voy a abrir En Photoshop Voy a abrir En el mismo archivo Aquí estoy en el mismo archivo La misma imagen Ahora voy a hacer File Save As El mismo nombre Y le vamos a Aumentar la palabra Bomb Ya tiene otro nombre Ahora vamos Image Mode Grayscale Discard colores Voy a dejar una así Ya le voy a hacer Save Esta ya se llama Bomb Y vamos a Hacer otra Save As Vamos a llamarla Bomb 2 Bomb 2 Y la razón es Porque normalmente Esto es lo que yo hago Pero en el material Que tenemos No lo invirtieron Pero Se va uno acá Invertir colores Observen como Pongan atención En algún color Digamos este negro Se tiene que volver blanco Ok Vean esta estrella negra Invertir Ok Normalmente Eso es lo que Yo estoy acostumbrado A hacer en 3D Studio Max Ok Ahora le voy a hacer Save Este es la número 2 Bomb Number 2 Voy a cerrar Photoshop Ahora vamos aquí Y de nuevo Voy a navegar Hacia El folder Donde tengo El que creamos Apenas Aquí está Voy a usar El que normalmente Usaría En 3D Studio Es el Padre 2 Aplicar Vean que ya Cambió de color Antes de que lo salve En la librería Vamos a ver Lo de cerca Ok Vamos a hacer Ahora un experimento Nada más Para que sepan Cómo se usa esto Como De lejos Tiene que aparecer Esencialmente En los colores Ok Entonces voy a regresar A material Y aquí está el vitral Y regreso a apariencia Observen No Le hice clic Acá abajo Le voy a hacer clic Ahora en la imagen Hace rato Le hacía clic En el nombre Ok Ahora en la imagen Vean que me está diciendo Que básicamente Está en milímetros Me está diciendo Que este pedazo Representa 482 milímetros Lo que querían Quiere decir Que serían 48 centímetros Ya Entonces Vamos a ponerle Que represente El triple Digamos Lo que quiere decir Que lo voy a agrandar Y vean Como tiene un candadito De que si yo cambio Uno va a cambiar El de arriba Entonces en vez De ese 4 de acá Le voy a poner Un 12 Y lo estoy volviendo Aproximadamente Aquí ya también Cambió Aproximadamente Tres veces más grande De lo que era Entonces le puse un 12 Le hago Aceptar Ahora acá Tengo que hacer Lo mismo en esta imagen También aquí En vez del 4 de acá Va a representar Un metro Con 20 centímetros En vez de 48 centímetros Un metro Le puse un 12 Done Aplicar Ok La imagen está Mucho más grande Vieron como creció ¿No? Ok Es simbólico Nada más Lo que queremos Ahorita que de golpe De más o menos Esta sensación Tal vez lo requiere Más grande Pero el tutorial No merece Que pongamos Más tiempo al respecto Ok Entonces Esto En donde lo puse Lo puse En el principal ¿No? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salvarlo En la librería Para que se lo pase Al otro Que es el Del tab De la parte de arriba Voy a hacer un save A este file Acuérdense que yo Le hice click acá También pude haberle hecho Click acá Y aquí estaba El mismo material Se abriría lo mismo Y nada más Me fui a Apariencia ¿No? Ahora Aquí En gráfica Lo podemos poner Más amarillo Si queremos Para hacer un pequeño cambio Acá Aplicar Ahora Ya que está Voy a hacer un ok Y regreso Nada más porque Quiero asegurarme Que cuando lo salve Ya tiene ese cambio Ahora voy a volver A salvarlo Añadirlo A mis favoritos Me va a decir Me va a decir Lo vamos a reemplazar Si Te da la opción De mantener uno nuevo Voy a hablar A añadirlo A la librería Me da chance De decir Conservar los dos Nada más le iba a aumentar Algo al nombre Pero no quiero Conservar los dos Quiero reemplazarlo Entonces ya está Mi vitral Que voy a tener Aquí en favoritos Y en la librería De favoritos Va a ser ya Este Va a ser ya El que queremos Entonces digo Ok Ok Aplicar Ok Ya está Lo voy a cerrar Salvar Si Ignoren esto Porque este es el que hice Antes del tutorial Entonces vamos A abrir ahora el tab Entonces vamos a abrir Ahora el tab Aquí lo encuentro rápido Y vámonos a materiales Y vamos a buscar El de favoritos Que es este Aquí una flechita Que me lo va a poner arriba O si la hacía doble clic También ya está Ahora A aplicar al proyecto Y vamos a ver No es que no agarré un objeto Ok Voy a volver Agarré el El glacial O el vitral ahora Y vamos a ver Ya tiene la apariencia No la tiene Vamos a volver A buscarla Hice doble clic Reemplazar Ya la tiene Aplicar Ok Aplicar Ok Ok Vamos a ver A este realístico Ok Ya está la imagen Entonces ya los dos la tienen Voy a cerrarlo Haciendo save Si Vamos a abrir El El tutorial Ahora tiene que venir Con ese material Vamos a ponerlo en realístico Porque ya viene con la imagen Entonces ya está todo Ahora vamos a hacer el domo Como les dije Este que está saliendo Acá es el que hice Antes De hablar En el tutorial Es otro ejercicio Que hice rápido Antes del tutorial Si que nos falta el domo Se lo estoy enseñando Porque a veces Sale a la vista Y lo pueden ignorar Eso Ok Bueno este video Ya está un poco largo Ya es de 40 minutos Y ya son las 3 de la mañana Solo le voy a poner Transparencia Y la continuación Irá en otro video Ok Entonces Me voy a Material Incluso Estaba analizando Acá Quiero ponerle Transparencia A pesar de que Tiene esta transparencia No lo vuelve Completamente Transparente Pero aquí En la imagen Debía de haber Transparencia Y parece que Empecé con uno Que no Tenía transparencia No sé que pasó La verdad Yo Cree que si lo tenía Nada más tiene Translucidez Y no es suficiente Entonces Voy a hacer rápido Aquí Uno nuevo Este Tiene que ser De los que Tienen Transparencia Entonces Crear nuevo material Y voy a revisar Es este Vean como este Si tiene reflectibilidad Y transparencia Entonces No sé que pasó Con el otro Voy a hacerlo Lo más rápido Que pueda Verde amarelo Para la gráfica Cuando esté En Shaded mode Transparencia Vamos a ponerle Por acá Ahora En apariencia Cuando esté En realístico Para rendering O acá también Dijimos que le pusimos Un padel No sé si Vale la pena O no Pero le pusimos Uno para cuando Esté en shaded mode Y que el padel Vamos a ponerlo Que sea en un verde Más oscuro El padel Es la retícula O el dibujo Que va a tener En apariencia Rápidamente Tenemos que poner La imagen Ya sabemos Que la imagen A colores Este no tiene El Bomb Que les dije Que se llama Que es la segunda imagen Realmente no me Preocupa Tanto eso Lo que me preocupa Vamos a aplicar Este material Vamos a ponerle Un nombre Que lo podamos Identificar Vitral 2 Ahora vamos a ponerlo En la librería En la librería Que se llama Clase de Mazing Y vamos a ponerlo En favoritos Que realmente No es necesario Aplicar Y ok Entonces vamos a abrir Los otros archivos La parte de arriba Y la parte Principal Del vitral La parte de arriba Vamos Acá Vamos a cambiarle De vitral A vitral 2 Pero obviamente No está acá Entonces Tenemos que Abrir Bueno Ya está acá La librería Vitral 2 Le hacemos Flechita hacia arriba Y vamos a hacerle Aplicar Estamos aplicándoselo Al Panel Ok Ya cambió Creo Que lo que quiero Enseñar Es la transparencia Ahora que ya está Vamos acá Lo pude haber hecho Sin venirme acá Vamos a Apariencia Transparencia Ok Ahí ya cambió Un poco Y Reflexión Lo aprendí Vamos a dejarlo Con El 50% Y en transparencia Se le puede aumentar Otra imagen No sé Cómo funcionaría No No quiero experimentar Nada más El tamaño Vamos a cambiar El tamaño Acuérdense Que aquí Le aumenté Creo que Un 1 Este Ok Como tiene candado Los dos cambian Aplicar Aquí está Está grande Pero está bien Ya está aplicada La transparencia Si queremos Más transparencia Ya es cosa De ir jugando Con esto Acá está La transparencia Acá Un poco más Para aplicar Y Vamos a salvarlo Vitral 2 ¿Dónde está? Vamos a salvarlo De nuevo A los favoritos Va a decir Reemplazar Sí Y de nuevo A la librería Reemplazar Sí Ok Voy a aumentar aquí Transparencia A ver si Afecta Nada Esta transparencia Va a afectar Ya Creo que es mucho Vamos a ver Cómo se ve acá Aquí está bastante Transparente Y Voy a cerrarlo Y salvarlo Voy a abrir el otro Vamos a traer Ese material A El panel Vitral 2 Va a ser Ahora Lo voy a usar De la librería Donde está Vitral 2 Acá está Moverlo hacia arriba Y ya está Aplicar Ok Lo cierro Y lo salvo Y Olviden Este es el que hice Antes del Del tutorial Estoy abriendo El que estamos usando En este tutorial Ya cambió Ok Noten que cuando La luz le toca Muy de frente Por la reflexión Si tiene transparencia Ahí se ve el otro Y por la reflexión Que tiene A veces Se ve Como muy blanco Pero Es solo La luz Y En Shaded Se ve así Y ahí se ve Que es transparente Alcanzamos a ver Nosotros Ok Nada más algo rápido Aquí en el Material Lo que Mejoré Fue acá Esto estaba En color Completamente gris Le puse un verdecito Verde y amarelo Para simular Un poco esto Y está mejor Aquí lo dejamos Este video Voy a Hacer en el otro video La parte de la cúpula Si les gusta Suscríbanse Este es Gamelli Gamelli.com Revit Tunes Punto Com Bim Tunes Punto Com Tunes